Hola, me llamo Marek Fritzinger, soy director de arte y diseñador para la animación. Voy a dar un taller sobre el arte de layout. Mi charla de layout va a cubrir muchos aspectos de mi laga trayectoria. Estuve colaborando durante 10 años con los estudios Walt Disney, largometrajes como Tarzán, Horror Baller en Notre Dame, Cusco, Hércules, entre otras. Cuando ya hubo un cambio en la profesión, se hacían más películas en 3D, me he acercado también a esa técnica y estuve colaborando con estudios como Illumination para mi villano favorito. He estado colaborando con algunos proyectos aquí en México, como la película ópera primera de animación de Carlos Carrera, Ana y Bruno. La profesión de layout es un poco desconocida. Voy a mostrar ejemplos de diferentes películas y explicar un poco el proceso creativo que hay atrás. Cinematografía, el diseño, la composición, la perspectiva. Mucha gente no entiende muy bien. Saben lo que es animación, pero no saben muy bien qué es el layout y voy a tratar de desmistificar un poco el proceso. Yo creo que un buen artista tiene alguien con una cierta sensibilidad ante la vida, ante la época en que vive, ante lo que sucede también alrededor de él. Creo que un buen artista también tiene que tener algún punto de vista personal. Estos eventos son increíbles para encuentros entre los creativos y entre la gente que financia y hace las películas. Hay que ir a los eventos con una mente abierta, hay que ir a las fiestas, hay que divertirse también y ahí salen muchas cosas. Es muy padre para cualquier artista o público también que se interesa animación. ¡Gracias! ¡Gracias!